Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual líder del campeonato, el alemán de Ferrari Sebastián Fettel bueno, como dice el título de esta noticia, Fettel se quita presión, no me preocupa el mundial, queda mucho como sabemos, el tetracampeón de Fórmula 1 piloto de Ferrari se muestra cauto pese a liderar el campeonato de pilotos con 25 puntos de ventaja sobre el tricampeón mundial británico Lewis Hamilton porque como sabemos ha tenido una gran actuación Fettel en el gran premio de Mónaco que se disputó la semana pasada el fin de semana anterior y bueno, espero que Fettel pueda ganar el campeonato este año porque yo creo que Ferrari, este Ferrari ha ido mejor que los Ferraris anteriores y bueno con esto me despido, nos vemos en otro video, le deseo suerte a Fettel a Fettel por, le deseo suerte a Fettel para que gane el mundial de este año y bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao